...con un grupo de chavalitos que no hay nadie en el mundo. Bueno, comparecemos aquí para dar cuenta de los temas tratados en la mañana de hoy en la Junta de la Valle Prolocal. Y empezamos hablando... les fastidia empezar así, de fuerte, pero de una nueva chapuza del Gobierno Socialista. Vale. ¿Sí? Porque empezamos por ahí, porque se acuerdan ustedes de aquel lote que adjudicó hace un tiempo el Ayuntamiento de Segovia a la empresa Rogasa para la finalización de las obras del cine y el desacuerdo que hubo por la fórmula, el desacuerdo que había, por cómo se habían realizado los trabajos. Pues bien, después de esta situación, el Gobierno del Ayuntamiento, el Gobierno Socialista del Ayuntamiento, presentó un procedimiento judicial contra Rogasa en el que quería descontar las penalidades por aquellos trabajos más defectuados y ese recurso de casación, pues se perdió. Se perdió y lo que hizo el Ayuntamiento fue persistir, presentando de forma... un recurso extraordinario de casación en el que se ha vuelto a perder. Y por lo tanto, el Ayuntamiento no va a poder descontar esas penalidades y ahora al Ayuntamiento se le condena en costas y también, evidentemente, pues tendrá que pagar los servicios que ha prestado el letrado para llegar a cabo este procedimiento. Según lo que nos informa, pues eso, cuando se presenta un recurso ordinario de aceleración, pues tienes la oportunidad de ganar o perderlo, pero que una vez perdido, presentar ese recurso extraordinario de casación con el que les he hablado, pues es muy arreglado porque solamente un 20% de estos recursos de casación son admitidos. Con lo cual, nos volvemos a encontrar nuevamente, pues con una sentencia condenatoria, en la que se nos... en este caso, lo que se nos dice es que las penalidades no se van a descontar, de los 469.000 euros que era el coste de la comunicación a Arroganza, y que tenemos que pagar las costas y, como decía, el servicio del letrado que tuvimos que poner para que se llevara a cabo este procedimiento. Por el contrario, pues, con la llegada de este equipo de gobierno, en otro procedimiento que estaba abierto, concretamente en la que nos enfrentábamos a una apelación de Ecclese, la empresa que lleva a cabo el servicio de limpieza de los edificios municipales, pues había otro desacuerdo en el que Ecclese reclamaba, sobre todo por la época del COVID, la reclamaba unas cantidades, y lo que ha hecho este equipo de gobierno, en cuanto ha tenido la ocasión, es tener un acuerdo transaccional en el que se fija la indemnización, se fijan los intereses y se demoran, y también las costas, para que no haya que llegar a sufragar todos los gastos que hubieran sido bastante mayores que los que se han acordado con CLECE. Concretamente, estamos hablando de 150.000 euros, que hubiera podido ser una cantidad mucho mayor si la sentencia hubiera sido condenatoria, si hubiéramos tenido que pagar todos los intereses y todos los costes judiciales que llevaba aparejada esta acción. Bueno, son diferentes modelos de enfrentarnos a los procedimientos judiciales en los que nosotros intentamos evitar estos procedimientos y buscar un acuerdo siempre con las empresas que le tiren, y desde luego vamos a seguir haciéndolo siempre que pensemos que haya bastantes opciones de que la sentencia sea condenatoria. También hemos tratado dentro del área...